Con la participación de artistas locales y la comediante Daniela Aguayo Maturana, Chiqui Aguayo, se dio el vamos al 159 aniversario de la comuna de San Clemente. La alcaldesa María Inés Sepúlveda hace la invitación para este viernes 6 de octubre al desfile que se realizará en la Plaza de Armas de San Clemente, que contará con la presencia de todas las organizaciones y establecimientos educacionales de nuestra comuna y posteriormente a la inauguración de las fondas y ramadas en la explanada del sector del Paipas. De igual forma, se hace un llamado al autocuidado a los asistentes de las fondas y ramadas. Bueno, lo primero es darle el espacio que necesitan nuestros artistas locales, ¿cierto? Nuestros jóvenes talentos. Hoy día ha sido un día en donde ellos pudieron participar de este lanzamiento de aniversario con todo el compromiso que eso significa. Poner en valor, ¿cierto? Nuestra gente, a nuestros talentos y también a nuestros artesanos. Tenemos la plaza llena, ¿cierto? De stand, de puestos, donde ellos pueden vender sus productos hoy y mañana. Así que la invitación es para que se acerquen. Pero además, le estamos dando el vamos a este mes de aniversario en donde vamos a tener en la explanada, ¿cierto? El día viernes nuestro tradicional desfile acá en nuestra plaza de armas con todas las instituciones. Partimos el día sábado también, ¿cierto? Con grandes artistas. Vamos a tener a Entre Mares. Vamos a tener la Combo Tortuga también. Artistas locales. También vamos a tener la posibilidad de ver entretenciones en la explanada, por ejemplo, juegos mecánicos, juegos inflables. Esperemos que todos nos cuidemos, celebremos responsablemente para no tener nada que lamentar, ¿cierto? En cuanto a algún tipo de accidente u otra cosa. Y bueno, el compromiso no tan solo de la alcaldesa, sino que también del Consejo Municipal para que todo esto resulte de la mejor manera y tengamos un feliz aniversario 159. Este es el primer año que se hace el aniversario ahí en la explanada. ¿Cómo fue esa experiencia con la Expo Pehuenche? Claro, en la Expo Pehuenche le tocó inaugurar esta explanada, ¿cierto? Y hoy día, por primera vez en la historia, San Clemente celebra su aniversario en estas hectáreas maravillosas que están al otro lado del Bypass y que nos recuerdan también nuestro origen agrícola y la fuerza que tenemos que tener para ponernos de pie después de este temporal tan grande que tuvimos. ¿Con todas las precauciones, está todo el resguardo en caso de algún accidente? Recordemos que ahora van a haber ramadas, quizás va a haber más alcohol que en la Expo Pehuenche. Bueno, lo ideal también es que los vecinos se cuiden, que sepan que esta celebración debe ser responsablemente. Si va a conducir, obviamente no tiene que beber y a la inversa, ¿cierto? Creo que lo más importante hoy día es que entre todos nos cuidemos. La responsabilidad no es solo de las autoridades, sino que también de los vecinos y vecinas para celebrar de la mejor manera. ¿Ultima invitación a toda la gente que nos está viendo para que venga a celebrar acá el aniversario 159? No se lo pueden perder, esto es de ustedes, es para ustedes y el compromiso sin duda siempre va a ser con ustedes, con nuestra gente, vecinos y vecinas, artesanos, emprendedores y gente del mundo agrícola, todos unidos, ¿cierto? El mundo rural y el mundo urbano, que somos al final un solo corazón, San Clemente con fuerza, salimos adelante. La primera vez en San Clemente, muy bonito, todo muy cariñoso a la gente, así como muy contenta, lo pasamos muy bien, yo creo que la gente también disfrutó el espectáculo. Súper buena esta iniciativa como municipal, además celebrar el cumpleaños con humor, la gente quiere reírse, así que nada, que sigan cumpliendo muchos más. Muy feliz cumpleaños a San Clemente, sus 159 años, muchas gracias por la invitación y que sigan disfrutando de todo este mes de actividades y que sigan cumpliendo muchos más. Chiqui, bueno, te conocimos en los matinales, pero ahora ya en horario prime, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bien, y además en vivo, en vivo, como tiene un vértigo como que viene adrenalínico, no sé, lo estamos pasando muy bien en el programa. ¿Qué se viene para ti, Chiqui Orane? Bueno, seguir haciendo show por todo Chile y también, bueno, con el purgatorio tenemos hasta diciembre de este año, así que hasta diciembre tenemos cosas, después ya no sabemos. Último, ¿con ganas de volver nuevamente a San Clemente? Sí, siempre, invíteme todas las veces que quieran. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.